A continuación, Antonio Velázquez nos va a hablar de indicadores directos en el Caribe colombiano. Antonio representa la nueva generación de los científicos en nuestro país. Es catedrático de la Universidad Nacional y hace parte del equipo de geofísica de Ecopetrol. Antonio, por favor. Enrique, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Para mí, como siempre, más que un honor estar acá representando a Ecopetrol y más en un momento tan importante como la primera cumbre de Orelangás. Lo que vamos a ver ahorita, básicamente es un recorrido de lo que hemos aprendido durante los últimos cinco años de intensa actividad exploratoria en el Caribe colombiano. Vamos a ver qué tipo de approach exploratorio hemos utilizado, que es básicamente el controlado por DHEIs. Y también vamos a aprender un poquito, vamos a compartir un poco de lo que hemos descubierto acerca de las propiedades elásticas de estos reservorios saturados con gas. Antes de empezar, pues, quiero agradecer no solamente a los compañeros coautores de este trabajo, sino a todos aquellos colegas de Ecopetrol y del ICP que han estado todo el tiempo colaborando con nosotros en la consecución de estos resultados. También a las compañías que nos han acompañado en este esfuerzo. Anadarco, Petrobras, Repsol, Statoil, OngC, espero no se me escapa ninguna más. Disclaimer natural para evitar que Ecopetrol o el suscrito tenga algún inconveniente con lo que estoy a punto de mencionar. Bueno, una breve agenda. Básicamente vamos a hacer una pequeña introducción geológica al Caribe colombiano. Ayer hubo una sesión dedicada exclusivamente a este tema. Mis compañeros que les presentaron ayer dieron básicamente un abrebocas de todo este contexto geológico. Lo hicieron con mucho detalle. Yo solamente me voy a referir brevemente a pequeñas características importantes para luego atarlas a lo que hemos descubierto desde el punto de vista de la reflectividad de los reservorios de gas en el Caribe. Luego voy a poner un poquito de contexto acerca de la tecnología de Eibio. La tecnología de Eibio, como todos saben, es una tecnología antigua, madura, que ha sido usada en la exploración por décadas. Ya van a ser tres décadas, más de tres décadas, desde que Austrander en el 84 publicó su primer paper y se comenzó a trabajar la Eibio en producción. Sin embargo, para el Caribe sigue siendo una tecnología de altísimo impacto, como vamos a ver. Luego, si vamos a entrar en materia, vamos a recorrer ejemplos de los pozos que hemos perforado en el sur del Caribe, en el abanico del Magdalena y en la Guadalina offshore. Y finalmente terminaremos con algunas conclusiones. Bueno, lo que tenemos, como la mayoría de ustedes quizás estuvo en la sesión de ayer, Ecompetor ha decidido utilizar una subdivisión del Caribe colombiano que ha resultado muy práctica, no solamente para los fines de la evolución geológica de estas provincias, sino también, en nuestro caso, para entender mejor las características elásticas de los reservorios. Estas son el Simu offshore, que es la parte sur, el abanico del Magdalena, que corresponde a todos los depósitos asociados al delta del río, y la Guajira offshore, que es la parte norte del Caribe. Una característica importante del Caribe es que siempre vemos un cinturón de deformación frontal. Algunos lo llaman primera acreción, algunos consideran eso como una evidencia clara de que hay una subducción. Sabemos todos acá que hay una amplia discusión al respecto. Lo que sí demuestra es que hay una compresión relativa a lo largo de todo el borde sur del Caribe hacia la plataforma colombiana. Todo este frente de deformación marca entonces el límite de la zona, básicamente compleja, y le da paso a una cuenta abierta de llanura visual que denominamos nosotros Cuenta Colombia. Incluso en los mapas de campos potenciales se pueden ver algunas de esas características. El canal del Magdalena muy prominente, un carácter bastante, bastante obvio. Se muestra cómo los sedimentos viajan por largas distancias. Y también en algunos lugares, ¿no? En la presencia del cinturón deformado al sur del Caribe, pues muestra también un carácter gravimétrico que se puede seguir interpretando con facilidad. Los ejemplos que vamos a ver más adelante corresponden a lo que hemos hecho aquí en el Sino Offshore, en aguas profundas, justo al pie de la falla frontal, o sea, el hang y el fútbol de la falla frontal de la formación, con sus características geológicas particulares que vamos a discutir. Luego, algo del trabajo exploratorio que hemos hecho dentro del Delta en Magdalena. Ahí no hemos ido todavía a las aguas más profundas, nos hemos quedado todavía dentro del Delta. Y luego en la Guajina Offshore, donde aún tampoco hemos perforado ningún pozo en las aguas intraprofundas, pero hemos hecho ya ejercicios exploratorios y perforaciones en la parte amplia de este port arc, así definido, dentro de la Guajina Offshore. Bueno, cuando hablamos de exploración guiada por DHAs, básicamente nos referimos a cualquier carácter en la información sísmica, en este caso, que nos indique la presencia directa de hidrocarburos. Este es un ejemplo de los que vamos a estar discutiendo hoy. Hoy, básicamente tenemos una sección sísmica, apilada y un mapa estructural, en este caso de los contornos estructurales, sobre el cual podemos determinar algún tipo de atributo, en este caso de ABO, que tenga relación directa con la presencia de hidrocarburos. Ustedes ven ahora una serie de brillos amarillos que hacen un buen conformance con la estructura y que todos les consideramos como posibles indicadores de hidrocarburos. Efectivamente, este pozo fue perforado, se fue subcronos, y encontramos acumulaciones de gas en todos estos intervalos brillantes con anomalías de hidrocarburos. Con Anadarco hicimos esa campaña exploratoria en estos últimos años. Revolvamos primero el pozo Cronos 1, luego fuimos al delimitador Purple Angel, y el descubrimiento año pasado, que es el pozo Purple Angel. Todos ellos, como ustedes ven, están básicamente definidos. Claro, hay conocimiento geográfico detrás, muy robusto, pero están básicamente definidos por la confianza que nos da tener anomalías de amplitud y de ABO como estas. Solamente para entrar un poquito, para comunicarnos, digamos, de la misma manera, quiero introducir el concepto de ABO muy brevemente. Me disculpan quienes son expertos en la materia. Será breve. Tenemos acá básicamente el experimento sísmico con diferentes fuentes, diferentes receptores, todos con la intención de mostrar el mismo punto en el subsuelo. El reflector definido como aquella zona donde cambian mecánicamente las propiedades de las rocas. Tenemos entonces para diferentes ángulos de incidencia, diferentes reflexiones, que estas pueden o no tener diferente amplitud. Este efecto de diferente amplitud con respecto al ángulo de incidencia, o con respecto al óxer, siendo el óxer la distancia entre el receptor y la fuente, se denomina ABO o ABA por sus siglas en inglés. Variación de la amplitud con respecto al óxer o con respecto al ángulo de incidencia. Normalmente lo que vemos en la imagen sísmica es la suma de todas estas clases. Es decir, vemos una combinación de todas estas amplitudes. Por eso cuando, por ejemplo, hay un evento negativo que se hace más negativo con el óxer o con el ángulo de incidencia, tenemos un evento supremamente brillante porque todos los negativos están en paz. Eso crea un bright spot. Los atributos de ABO entonces se determinan utilizando la data pre-stack, los gadgets. Se extraen las características de amplitud y de con qué velocidad o con qué tasa esa amplitud cambia con respecto al ángulo de incidencia, para generar toda suerte de atributos sísmicos que nos permitan atar esas observaciones con la posibilidad de presencia de fluidos dentro del medio poros. Hay varios tipos definidos semánticamente, diría yo, para clasificar el ABO. Primero están aquellos que tienen reflectividad positiva en los ángulos cercanos y se vuelven cada vez menos reflectivos con el ángulo de incidencia. Típicamente ocurren cuando hay rocas muy consolidadas con respecto a los shells que rodean la roca. Y así se verían en un GAD, en un positivo que se vuelve incluso negativo para un cambio de polaridad. Y cuando se apila, lo que vemos básicamente es un dim spot, o sea, un evento opaco. También tenemos los eventos de clase 2, que son los que tienen poca reflectividad en los ángulos cercanos, pero que son cada vez más negativos con el offset. Las anomalías o las respuestas tip clase 3, que son eventos brillantes, negativos, que se vuelven mucho más negativos con el offset. El típico bright spot es lo que vimos en World Bank con los Purple Angels. Estos ocurren básicamente en zonas donde tenemos alta, poca, baja compactación, básicamente reservorios de alta porosidad, con muy baja compactación con respecto a los shells que le rodean. Y aquí las rocas de clase 2, pues son rocas que no son ni muy compactas, ni sin compactación o sin consolidar. Son rocas que están básicamente en el cruce de compactación entre las curvas de arena y shell. Normalmente los geofísicos ponemos esto en unos cross plots, y el más clásico cross plot de vivo es el intercepto contra gradiente. Ahí se pueden definir las reflexiones que corresponden a un background. Aquí todas las reflexiones corresponden básicamente a todo lo que se ve en el overborder. Aquí no hay nada anómalo. Pero las clases 1, 2, 3 y 4, la cual no la he mencionado básicamente, porque en el Caribe no hemos encontrado aún evidencias directas de los calculos con este tipo de respuestas, pero existen también, ocurren cuando los sedimentos están completamente sin consolidar o en otras situaciones geológicas particulares. Tenemos reflexiones que se consideran anormalidades de indio siempre que se aleje suficientemente el background. Esa es básicamente la definición. En cualquier lugar en que nos encontremos dentro de estos cuadrantes, pues tendremos el chance de encontrar posibilidades de relacionar esas reflexiones con contenidos de estudios interesantes. Vamos a empezar un poquito con la geología en el Simu Offshore. En el Simu Offshore tenemos básicamente el frente de formación, marcada por esta serie de fallas de tros, básicamente de implicaciones, con sus antiquinales parcialmente erodados, con unas cuencas de Pidgey Bar y del Pleistoceno. Y aquí, en el pie de la falla más frontal, perforamos el pozo Cronos 1, relacionado con esta anomalidad de amplitud que observábamos desde los apilados. En este momento, cuando se diseñó el pozo, teníamos idea de que todas estas secuencias iban a ser de edad mioceno, de edad oligoceno, pero la primera sorpresa que nos llevamos al hacer esta exploración en el sur del Caribe es que toda esta secuencia realmente se rejuveneció. Tenemos una muy espesa sedimentación de depósitos del Pleistoceno para luego tener básicamente una secuencia pliocena. Todo esto es Pleistoceno-Plioceno, o sea, realmente todo es muy joven. Este increíble espesor fue depositado entonces en los últimos 5 o 3 millones de años. Eso quiere decir que hay una altísima tasa de sedimentación. Eso que implica que rocas incluso con este nivel de enterramiento aún no han terminado de compactarse. Además, por debajo de esta zona comenzamos a ver grandes sobrepresiones. Otro efecto clásico de cuando hay una alta tasa de sedimentación. ¿Qué encontramos? Encontramos los reservorios turbidíticos, digamos, de harinas muy muy delgadas y de grano muy fino, saturadas con gas, y esas gas básicamente crean un efecto elástico que es la caída del rayo EPBS. Esos brillos en la sísmica que observamos corresponden entonces a esas anomalías, en este caso clase 3. La secuencia pliocena, que tiene un mejor desarrollo de arenas hacia el tope, desafortunadamente entra ya en una zona donde hay una inversión de velocidad asociada a la presencia de una alta sobrepresión que confunde la respuesta del PPBS con la presencia de gas. Este es uno de los pitfalls que pueden ocurrir en el sur del Caribe. Lo primero es que tenemos rocas de alta porosidad y por tanto cualquier saturación de gas puede crear el mismo efecto de pío. Y lo segundo es que tenemos altas presiones, rocas sobrepresionadas, y la caída de la velocidad de la onda P debido a la sobrepresión puede crear un efecto fake de pío. Así se explica en estas rocas, son básicamente arenas gasíferas debajo de PBS y baja impedancia que se separan muy bien del tren de los shakes. Es decir, elásticamente las arenas con gas del SINU Offshore son fácilmente caracterizadas. Este es el APIOT, una de las zonas de gas encontradas en el pozo Cronos. Entonces vemos aquí negativo, que se ve más negativo con el ángulo de incidencia. Vemos una anomalía clásica de tipo 3 y el background muy bien definido con respecto a las anomalías. A los eventos anómalos. Este es otro ejemplo, es el pozo Gorgon. Entonces tenemos aquí unos apilados parciales en ángulo que muestran algunas evidencias de anomalía tipo 3. Estos ya no son sintéticos, son datos. Aquí y acá. Y cuando se determinen los atributos de EPIO apropiados nos permiten iluminar algunos de estos eventos amarillos. Cada uno de los eventos amarillos luego cuando perforamos el pozo Gorgon encontramos que efectivamente estaban todos saturados con gas. Es decir, aquí hay un altísimo poder predictivo de la tecnología de EPIO para anomalías tipo 3, que es ser borreos pleistocenos saturados con gas. Entonces, un poquito de resumen, si quisiéramos comparar en el mismo crossplot Gorgon, las armenadas de Gorgon, pues serían así, muy bien separadas del background shape. Podemos tenerlas todas comparadas también. Aquí está la línea de shapes y tenemos aquí las armenadas de cronos, de Gorgon, otras de Gorgon, etc. Hoy tenemos en el Copetrol, después de este ejercicio exploratorio, una primera librería de física de rocas, que permiten hacer predictivo el trabajo de la interpretación de las anomalías de EPIO. Y este es un primer paso, pero creo que es un paso gigante de entender qué diferencia es entre unos reservorios y otros y qué condiciona sus propiedades elásticas. Este es el resumen, básicamente, de nuevo, para que hemos quedado el juicio, tenemos unas anomalías de EPIO con relativo en conformance. Todas estas diferencias de conformance son básicamente heterogeneidades de reservorios, son depósitos turbidíticos, donde hay unos abanicos que aparecen, desaparecen, hay limit-channel complexes, hay diferentes complejidades, digamos, de la arquitectura de los reservorios que hacen que no siempre veamos un conformance perfecto, pero por lo pronto sabemos que la anomalía de EPIO 3 es bastante predictiva. Vamos un poquito al abanico del Magdalena, allí la situación es un poquito diferente. Como les dije, hemos perforado en aguas ultraprofundas, pero hemos perforado aquí cerca de la plataforma y hemos visto esos caracteres statiliráticos que se observan hoy, básicamente canales, reservorios confinados, que tienen algún brillo, algún brillo en los afilados. Perforamos un pozo también con Anadarco, buscando esta secuencia de aquí, Santitinal Bonito, donde teníamos unos canales con alguna presencia de anomalías de EPIO clase 3. Perforamos esa secuencia que es pliocena, como ven, este plioceno está muy cerca de superficie, que hay un nuevo orden menor, una tasa de sedimentación un poco menor y, por supuesto, algo de erosión hacia la cresta. Y encontramos una pequeña acumulación de gas no comercial. Es decir, sí responde la EPIO a la presencia de los fluidos, sin embargo, hay varias limitaciones. Y es que tenemos complejos de canales que son difíciles de iluminar con el dato síndico y que hacen que el efecto de entonación o el efecto de túnis tenga algo que ver con el ruido causado a la respuesta de EPIO. ¿Qué vemos en los sintéticos? Vemos que tenemos básicamente que las zonas de agua y las zonas de gas tienen una respuesta sísmica parecida y que tenemos una limitación por el espesor de túnis cuando tenemos el pinchamiento de los canales. Son dos limitaciones básicas de este tipo de plioceno. Encontramos que ningún tipo de atributo puede realmente distinguir muy bien las zonas de agua de las zonas de gas y que pequeñas acumulaciones de gas, como en este caso 3% gas o 25% gas, pueden básicamente confundirse con saturaciones comerciales de gas. Entonces, este play es desafiante. Es un play que tiene menos materialidad porque son canales. Es un play difícil de caracterizar porque el feed gas y las zonas de ciclo saturadas con agua se pueden confundir con la respuesta elástica de un receptor saturado con gas comercial y también la limitación de resolución del dato para definir muy bien la respuesta de EPIO en los canales. Bueno, este es un ejemplo de una extracción de unas composiciones espectrales. Se ven muy bonitos los canales. Si sobre esto, extracción de canales, hacemos una extracción de EPIO clase 3, pues acá vamos a ver el brillo asociado a la presencia del fluido. Por último, tenemos la Guajira offshore. La Guajira offshore quizás es la zona que hasta ahora yo particularmente encontrado más desafiante para explorar con base en atributos sísmicos y en EPIO. Las razones son las siguientes. Nosotros estamos aquí en una zona amplia de un forage donde el frente de formación está mucho más alejado de la costa. Está bastante lejos. Y una transtención regional. Recuerden que ayer hablaban de una convergencia de la flaca Caribe con respecto a la sudamericana ha creado estos...